Ese capítulo hoy del desafío estuvo de ataque, pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hoy tendríamos la última competencia de este ciclo y donde haría el premio y castigo, donde los participantes tendrían que recibir a los desafiantes, dos hombres y dos mujeres, que irían a las casas de cada uno de los equipos para apoyarlos y enfrentarse en el boss de la piscina. Los del equipo pibe llegaron súper motivadísimos, en especial el chiqui, un hombre que con su alegría y su espontaneidad cautivó a todos los participantes y además en las redes sociales a la gente y su compañera la Crespa también, que es una Crespa que sí la dio hoy en el desafío. Y por el otro lado tuvimos a dos chicos también, el señor no la dio en el tino, muy lento, se demoró, mientras que Paola, la extra señora, la dio toda prácticamente por ella fue que la prueba dio resultado porque aceleró el paso y pudo cortar toda la ventaja, tanto que cuando llegaron a la definición prácticamente se quedaron a la par, quedaron a la par, primero salió la Crespa que le fue muy bien, este señor también le fue muy bien el del tino, luego quedaron ahí, Paola y el chiqui definiendo, eso era una cosa de infarto. Al final, después de unos momentos de tensión, el chiqui pudo definir y darle la victoria al equipo del pibe, pero por nada, por nada, la chica del equipo tino podía ganar y así se llevaron pues los 50 millones que ya se van a ganar al ciclo perfecto, además de eso le mandaron un castigo súper fuerte al equipo del tino. ¡Gracias!